Esta profunda la cavidad La parte profunda van a atravesar la casita Y la parte profunda apenas viene Y lo que nos da miedo es que el agua pase allá De hecho la que me dice que tiene 45 metros es la de aquí afuera 45 metros de profundidad Porque todo pasa ahí O sea, atravesó todo como quien dice Y ahí está en falso Y se siente que se suma De hecho, bueno, ayer nos comentaba una señora Una señora que vende Que se escuchó de vuelta tronar ayer por la madrugada Y una de mis compañeras Y una de mis compañeras Y una de mis compañeras Y una de mis compañeras